BABY CONTUMA 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 y 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 Ya no sawas Savit Hamga siripamudu Adi Jani Adi Adi Jani sa Adi Siputik Bajen kormoy sayay Kukui siripamudu Siripamudu onala Kukui siripamudu Kukui siripamudu Onala Adi Jani sa Nangaba efendim Paudunini ni yo labeghe Nawidna Kukui Si kukukhe yo labeghe Si kukukhuniy yo labeghe Si already been up Bajen kormoy sayay Adi Jani ¡Suscríbete! 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 Yaba, yaba Super Big Boss Eli 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 y Si te delirio Te llora de lo Bola, M ait Before Tien Melody Apto Afento y ya cunar Te llora Ay, Noticello Si, Kalo calculate te llora te llora te llora te llora te llora Ayo, ayes! Ayo, su voz Ehh, ayo, 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 siz, bos Sumo, bos Si, is the guy Sire y Nc Everything Sire y Nc Sire y Nc Sire y Nc Sire y Nc Ibegui y Ibegui 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 y 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